Episodio 1, para mí no existe. Parecen ositos tiernos, cariñositos, pero en el fondo son bravos. No sé si en algún momento se alcanza el nivel de la trilogía original. Yo me quedo con el mate, con este mate. ¿Cómo que? ¿No? No, en un competitivo no, era como que... ¿En un competitivo no hay acuerdo? Me llamo Rafael Aita, tengo 34 años, soy ingeniería industrial. Estudié una maestría en planteamiento estratégico y un MBA. Por favor. ¿También las vas a llevar al cine? También, claro. Ahorita se convierte. No me cansaban los tiempos para ensayar para un papel largo. Me dijeron acá, te tienes que lucir con la muerte. Algo que obviamente me gustó bastante. No me cansaban. Pero me alegro. No me alegro. No me alegro. ¡Suscríbete al canal!